Bueno, vamos hoy con el 47LB 5600 del G, ahí tenemos el modelo de fuente, el tele tiene dos ramas de cuatro tiras, dos de cuatro LED, dos de cinco LED, con lo que nos hace un total de 18 LED por rama en serie, los LED son de 6V y medida con el calibre me da 35-32 el tamaño, no desconozco si son ánodo fino, ánodo grueso, ánodo skin, etcétera, porque no saqué ninguno, cambié las tiras, el IC Driver IC 801, el BL0202B, tenemos el pin eSense, vamos a llamarlo de la rama 1, que es IFB1, que es el pin 5 del integrado, y por el otro lado es el eSense de la rama 2, es el IFB2 pin 14, la RSense, vamos a llamarlo del canal 1, es de 811 a 818 y del canal 2 de 829 a 836, ahora vamos a ver la medición sin reforma, tenemos que la tensión es de 104.4 voltios, 197.7 miliamperes, lo cual nos da 20.63 vatios aplicado a cada tira, la medición la hago en una sola porque son iguales y simétricas, con lo cual nos da que dividida los 18 LED y la potencia va a caer de igual forma en cada uno porque están en serie, son iguales, me da 1.14 vatios por LED. La reforma es quitar, como son dos canales, hay que quitar dos resistencias de un canal y dos del otro, yo quité la 811 y la 813, ahora vamos a ver en el circuito, y del otro canal la 829 y 831 de 5.6 ohm. La medición ya reformado da 98.5 voltios, es decir, de 104.4, no vamos a jugar, 98.5 y la corriente de 101.7 miliamperes, lo cual nos da 10 vatios aplicados a cada rama, dividida los 18 LED y ahora tenemos una potencia aplicada en cada LED de 556 milivatios. Bien, lo bueno es que hay hoja de datos del BL0202, nos da que podemos modificar y calcular la corriente de operación del integrado a través de una simple fórmula que nos dice IOUT es VREF sobre RSENSE, y aquí se desprende que podemos o disminuir VREF o aumentar RSENSE para disminuir la corriente de LED. Lo más fácil es lo que hicimos porque VREF tenemos que jugar con ese divisor resistivo para disminuir la tensión, o sea, en este caso sería achicar el valor de R32 y R33 para disminuir la tensión del pin positivo del operacional de referencia dentro del integrado. O la otra cuestión que vemos ahí en el denominador, aumentar RRSENSE y lo que hacemos es quitar resistencias para aumentar el valor de ese serie paralelo que tiene en cada MOSFET, lo cual es lo más fácil de hacer. Acá tenemos el circuito, vemos que ahí está el conjunto de serie paralelo de uno de los canales, vemos que el integrado tiene dos canales exactamente simétricos y hasta tiene dos etapas UP converter, ¿sí? Una para cada rama tiene su propia etapa UP converter y tiene cada rama su propio FET de cierre a masa de los LED. Por eso es que tenemos que hacer la modificación en ambos MOSFET de cierre a masa. Uno es el Q806, el otro es el Q803. Cuestiones a tener en cuenta con este modelo las trabitas muchas veces están resecas, hay que sacarlas con mucho cuidado, hay que sacar absolutamente todo hay que sacar las placas porque hay que desencastrar todos estos separadores que tiene, distanciadores entre el panel y las láminas. Otra cuestión, se desprenden cuando lo desarmás y la despegás porque van a pegar las tiras, todas las lentes difusoras. Son medias complicadas de sacar los conectores, la ficha de los conectores. Hay que empujar hacia adentro una pequeña trabita y salen hacia arriba los conectores. Ahí vemos como en la zona donde tienen los LED están recalentados. Por ahí hay una de las tiras que tiene un LED jodido. No mucho más sobre esto, hace la reforma y tiene los resultados, ya que desarmarlo es bastante engorroso y por supuesto que esta reforma es aplicable a cualquier tele y cualquier fuente que tenga este integrado. Gracias. Gracias. Gracias.